Hola, OniCarnales y TheAnimeWomen, ¿cómo están? Y bueno, la película de Kimetsu no Yaiba, El Tren Infinito, por fin, después de una larga espera, ha sido estrenada en este lado del charco, y este es su resumen. Yo soy Goedi, y bienvenido a AnimeWomen. Bueno, continuando con el anime, Tanjiro, Zenitsu e Inosuke suben al dichoso Tren Infinito. Buscan a Rengoku, lo encuentran, el tipo es muy, pero muy buena onda. Dice una de las palabras más icónicas que escucharemos en esta película. Mi muchacho, vive con la frente en alto. No, eso es para el final, el tipo dicen, delicioso, unas 10 veces, un hombre de pocas palabras. Tanjiro le pregunta sobre la danza del dios del fuego, y él no sabe ni madres. Zenitsu no le toma tanta importancia, ya que piensa que solamente es un glotón, hasta que el tipo dice que hay demonios que se están comiendo a los pasajeros de este tren. Zenitsu, pues, que esperaban, se cagan los pantalones. Y de pronto aparecen dos demonios, los cuales Rengoku los derrota en un 2x3. Oh, más despacio, velocista. Tanjiro, Zenitsu e Inosuke le piden que sea su maestro. Sí, esta ratita de acá, después de no tomarlo en cuenta, le pide que sea su maestro. Igual te amo, bebé, Zenitsu hermoso. Bueno, ¿acabaron con el demonio que se comía a los pasajeros? Eh, no. Quien está detrás de todo esto es Enmu, la primera luna menguante. Y su habilidad es de hacer dormir a sus víctimas y destrozar el núcleo espiritual de estas. De esta forma terminan como muertos vivientes y se los comen. Entonces, ¿quiénes fueron estos demonios? Yo que sé, para darnos fanservice a Rengoku. La cuestión es que esto recién está comenzando. Rengoku y los demás se quedan profundamente dormidos. Cada quien sueña con lo que desea. Zenitsu sueña con Nezuko. El muy pendejo es tan creativo que nunca escuchó la voz de Nezuko, pero en sus sueños, Nezuko habla. Y no es que... Y no es que sueña pendejadas. Él es el rey de las montañas y Tangiru y los demás son sus secuaces. Pero aquí algo importante. No sé si Nosuke sea muy listo o muy pendejo, ya que solito se espoilea y sueña que se van a enfrentar al tren. Algo que va a suceder más adelante. Rengoku sueña con su familia. Su padre fue un pilar, pero por motivos desconocidos, abandonó su puesto y sus motivaciones. Y ahora es un alcohólico. Su madre murió por una enfermedad. Y Rengoku tiene que ser el que se encargue del cuidado de su hermano pequeño. No aguanto con Chesu. ¿Por qué Rengoku? ¿Dangiru sueña con su familia? No, güey. No, no. No mames. Están jugando sucio. Eso no vale, cabrón. Eso no vale. Así no se juega, Ufotable. Ok, me calmo. Lo siento. Enmu envía a varios tipos para que con una cuerda se conecten a los sueños de los cazadores. Una vez conectados, estos tipos buscarán el núcleo espiritual que se encuentre en la inconsciencia dentro del sueño. Una vez destruyan este núcleo, las personas quedarán defectuosas. Básicamente, muertos vivientes. Y de esta forma matarlos, cuando su cuerpo no pueda defenderse. Ajá, ¿qué podría ir mal? Dicen estos tipos. El problema es que son los protagonistas. Rengoku y los demás tienen una fuerte fuerza de voluntad. Sí, Zenitsu también. Rengoku inconscientemente ahorca a esta tipa. Zenitsu quiere matar a este tipo por entrar al sitio que solamente le pertenece a Nezuko. Inosuke... No sé cómo explicarlo. Nadie puede con Inosuke a la verga. Y por último, Tanjiro, quien gracias a las llamas de Nezuko, ya que su subconsciente le advertía que esto es un sueño y tiene que despertar. Pero no se puede despertar de este sueño fácilmente. Tienes que cortarte el cuello para poder despertar. De alguna forma, Tanjiro lo logra. Trata de despertar a los demás, pero no puede. Emputado, se enfrenta con Enmu. Y wey, Tanjiro tuvo que cortarse el cuello varias veces para poder pelear con este demonio. Al final, le corta la cabeza. Pero en realidad, este no es el cuerpo original. Todo el tren es un demonio. Sí, este demonio se fusionó con el cuerpo de este tren. Y ahora todos valieron madres, ya que están dentro del demonio. ¡Vamos a morir todos! No, todavía no. Todos acaban de despertarse, a excepción de Zenitsu. Pero ya saben, durmiéndole va mejor. Rengoku le dice a Tanjiro que este tren tiene ocho vagones. Él protegerá los cinco de atrás. Zenitsu y Nezuko protegerán los otros tres. Y mientras tanto, Tanjiro y Inosuke se encargarán de cortarle el cuello a este demonio. Pero, ¿cuál sería el cuello de este tren demonio? Pues, la cabeza de un tren es la cabeza de un tren. O sea, esto, la locomotora. Fuera de joda, esa es su cabeza. Y ahí adentro está su cuello. Inosuke lo sabe y a Tanjiro. Ambos pelean para poder cortar el cuello. Pero no es tan fácil para Tanjiro. Ya que tiene que cortarse el cuello en sus sueños. Casi se confunde y se corta el cuello en la realidad. Pero Inosuke lo salva. A quien no le afecta el poder de este demonio gracias a su cabeza de jabalí. Sí, el tipo es un puto genio. Primero anticipa que el tren es un demonio. Y ahora es inmune a este demonio. Un aplauso para este puerco. Tanjiro le devuelve el favor y salva a Inosuke de ser apuñalado por el conductor del tren. Pero a cambio, él recibe la apuñalada. Y después de una dura pelea, logran cortarle el cuello. Pero hay un problema. El tren ha perdido el cuello. Por lo tanto, se va a descarrilar. Pero bueno, las cosas salen bien. El demonio va desapareciendo. Inosuke rescata a los heridos. Zenitsu está durmiendo. Pero por lo menos logró salvar a las personas. Y el muy pendejo está abrazando a Nezuko. Rengoku, quien había protegido cinco vagones, ayuda a Tanjiro para que no se muera desangrado. Todo parece que irá bien. Pero no. Lamentablemente no. De la nada suena una explosión y de ella sale un panadero. ¿Un panadero? Eh, no. Pero ya van a entender. Bueno, aparece a casa. La tercera luna superior. Este le dice a Rengoku que se convierte en demonio. Ya que sería un desperdicio matarlo. Obviamente, el buen Rengoku le dice que no. Ni madres. Y es así como inicia otra pelea. Un combate demasiado intenso. Cada quien utilizando sus mejores técnicas. Ambos se mueven tan rápido que Tanjiro no puede ver qué es lo que está sucediendo. Él quiere ayudar, pero su herida no le deja. Inosuke no puede moverse. La enorme presión que inita a casa y Rengoku le genera temor. Y lo único que haría sería estorbar. Ellos están en dimensiones diferentes. Inosuke simplemente se queda mirando. Zenitsu, eh, Zenitsu está inconsciente abrazando a Nezuko. Protegió tres vagones, déjenlo descansar. Solamente Rengoku está peleando. Pero lastimosamente Rengoku tiene una desventaja. Es un humano. Mientras que a casa regenera su cuerpo y cura sus heridas, Rengoku no. Ha perdido un ojo, sus piernas están prácticamente rotas. Y su cuerpo está sumamente herido. A casa lamenta esto y le vuelve a decir que se convierte en demonio. Pero no, ni madres, dice Rengoku. Su determinación y fuerza de voluntad es inmensa. Y es donde arremete con su última postura. Purgatorio. Pero no es suficiente. A casa lo atraviesa. Él perforó el cuerpo de Rengoku. Lo hizo una dona. Ya entendieron lo de panadero, ¿verdad? Ya lo sé, maricón. Ya lo sé. Bueno, Rengoku está perdido. Empieza a recordar a su madre y todo lo que le dijo. Siempre debes de proteger a los débiles. Rengoku morirá, pero matará a este demonio. Una fuerza desconocida. La fuerza de la voluntad, se podría decir. Hacen que Rengoku continúe. El amanecer está a punto de llegar. Rengoku logra contener a casa. Es más, estuvo a punto de cortarle el cuello. A casa tuvo que arrancar sus manos para liberarse de Rengoku. Y el muy perro empieza a huir para no ser alcanzado por el sol. Y no es que pudo haber hecho algo para que puedan matar a casa. Pero el miedo lo detenía. Y cuando decidieron moverse, ya era demasiado tarde. A casa ya estaba muy lejos. Tanjiro logra lanzarle su espada y lo atraviesa. Le grita que es un cobarde y que Rengoku es el ganador. Y ahora sí, las últimas palabras de Rengoku. Las palabras más icónicas de esta película. Delicioso. No, espera, esa ya no. Rengoku llama a Tanjiro. Le dice muchas cosas. Como unas últimas palabras para su hermano y para su padre. Sobre la danza del dios del fuego, puede que haya información en un libro que se encuentra en su casa. Él reconoce a Nezuko, a Inosuke y a Zenitsu. Y obviamente a Tanjiro. Él dice que este es el deber de un pilar. Morir protegiendo a las futuras generaciones. Mi muchacho, vive con la frente en alto. Yo confío en ustedes. Rengoku a lo lejos mira a su madre y le pregunta si cumplió con su deber. Y ella dice que sí. Hizo un trabajo asombroso. Y es así como muere Rengoku. Con una sonrisa en el rostro. Alegre de que murió cumpliendo su determinación de siempre proteger a los más débiles. La flama del pilar más caliente se ha apagado. Adiós Rengoku. Gracias por siempre meterte en los agujeros. Gracias por cuidar de nuestros muchachos. Y sobre todo, por enseñarnos que siempre tenemos que encender nuestros corazones. Adiós Rengoku. Nuestros muchachos no pueden soportarlo y rompen en llanto. Ellos ahora tienen que hacerse más fuertes para que no vuelva a suceder esto. Y Monizuke lo sabe. Noquea Zenitsu y le dice a Tanjiro que deben de entrenar. Pero es inevitable. Las lágrimas no paran de salir. ¿Qué es más triste que esto? Es que el cuervo de Rengoku con lágrimas en los ojos le informa a todos los pilares sobre la muerte de Rengoku. Cada uno reacciona de distintas formas. Hasta el más frío, Tomioka, quien dice, ya veo. Después este pendejo se pregunta por qué carajos lo odian. Hasta Himejima, quien llora y reza por la muerte de Rengoku. Volvemos con Tanjiro, quien sigue llorando por la muerte del pilar de la flama. Y es aquí como terminaría la película. Si quieres ver el resumen de lo que sucederá en la segunda temporada, aquí te lo dejo. Suscríbete, dale me gusta, comenta y comparte. Que tengas un exemplendio día y hasta un próximo video.